Yo me fijo en mí, en mi circuito, soy yo contra el circuito, yo no compito contra lo demás, yo compito contra mí mismo. No parar hasta llegar a la meta. ¿Qué tal? He vuelto, he vuelto. Y lo que están viendo a continuación, señores, es Guerrero Inca. Y yo escuché a Patricio decir, yo no compito contra nadie, yo compito contra mí mismo, contra mí mismo. ¿Yo aguantaría esto? ¿Yo aguantaría esto? No. Ah, fuerte, ¿ah? Como les dije, en este tipo de competencia no hay casco, no hay arnés, no hay nada que te cubra, que te proteja, no hay rodilleras. Esa es la era libre, así. Para mí lo más complicado fue pasar la soga, que tengo una quemadura que me dejó la circunstancia. ¿Se acuerdan la herida que mostramos ayer de Facundo? Que yo entré así, se hizo con la soga, se quemó y se la infectó, imagínense, está horrible. Austin pisó la arena, regla no permitida. Austin no apoyó, el pibos tenía que apoyarlo bajando brazos. La producción no me dijo nada, que de dónde acababa, mi pie rozó el suelo y fue el determinante para que me vuelvan a decir que tenía que hacerlo otra vez cuando yo ya lo estaba pasando. Vamos a preguntarle a Austin si le pareció justo que lo saquen solamente porque su pie rozó con la arena, ¿no? ¿Los saludos? Bien, yo voy a enviar saludos. Pero ustedes no saben bien los chistes, pues, aunque en verdad debo agradecer al público, a los 3 millones de seguidores que tenemos en Facebook, que hoy día muy buenos los chistes, me encantaron. Hoy es un día especial, 20 de octubre, los chistes en el blog de EG estuvieron excelentes. A ver, ¿Karina envió un chiste? Karina, que Karina también parte del equipo de América Digital, ¿no? ¿Qué le dice un bosque argentino a otro? Y bosque. Quedaba un cubo y ese cubo lo ocupó Greg, no puede ser posible, pero que estamos malas. Siempre me dijo el chiste. ¿Ya los he escuchado? Oye, yo nunca, yo nunca lo había escuchado. Y bosque. Margaracho, chiste, que ya Margaracho, chiste. A ver, Margaracho, ¿qué le dice? Margaracho, a ver. Ayer saliste en la tele como guerrero y era muy raro ver un guerrero agarrando la chuleta. Antes de ayer. Antes de ayer. Tú sí lo tienes apuntado en tu diario. Lo que pasa es que me van a pensar que estamos grabados y es en vivo. Es verdad. Bueno, escúchame, un chiste Margaracho porque los viernes hacemos ruedas de chistes, entonces cuéntanos un chiste. Sabemos que tienes cara de contar buenos chistes. Me agarra frío, pero un chiste, a ver. A ver, a ver, a ver. Me agarra frío, pero acá tengo uno. Dame 30 segundos para pensar. 30 segundos. Por mientras. A ver, ¿cómo se llama tu novio? Gabriel. Gabriel, ahí está. Llega Gabriel a la casa el viernes después de trabajar, ¿no? Llega y le dice, Jimena, ¿sabes contar? Sí, sí sé contar. Está bien, entonces, hoy día. ¿Cuál es el Vía de la Vía de Arte ? Claro, claro.